En la Cante B, en la Avenida Libertador, todos los compañeros que vengan desde el interior pueden pasar por la sede sindical en la Avenida de Abondo, la sede de la Federación Petrolera, ahí descansamos y nos vamos a la Cante B a partir de las 8 de la mañana para comenzar la marcha, o muy tarde, 10 de la mañana, liderando todos los trabajadores que van a venir de PDVSA, de los eléctricos, de las diferentes regiones, los universitarios, los públicos, los gráficos, los de telecomunicaciones, los de salud, todos van a estar organizados con miras a llegar a 23 de la mañana. La marcha es larga, pero vamos, esperemos llegar a... ¿Cuántos aspiran a congregar? ¿Cuántos trabajadores? Bueno, tenemos contratados ya 29.000 compañeros, vamos a ver si podemos llegar a 50.000, estamos intentando que lo desafuerte, pero ya tenemos precisado compromiso por compromiso, sindicato por sindicato, estado por estado, 29.000 compañeros. ¿Cuál va a ser el lema más fuerte de esta marcha del 23 de enero? Los trabajadores y trabajadoras somos Chávez. Todos somos. Y rescatamos, rescatemos el espíritu democrático y de unidad cívico-militar del 23 de enero. Aparte de dar este respaldo al presidente Chávez, ¿en qué anda la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores ahorita para precisamente apoyar a la masa laboral venezolana? Sí, la Central acaba de aprobar un plan de trabajo que recién y se gatió en la mañana de hoy un plan de trabajo nacional que ya se va a empezar a ejecutar, que implica, entre otras cosas, mejorar la respuesta de la Central, no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino al escenario político nacional también. Eso implica fundar definitivamente, y no tenemos que fundar, las 24 federaciones de cada estado, que lo que tenemos son comisiones profesoras. Significa mejorar el funcionamiento organizativo de las diferentes comisiones para tener más viabilidad en la ejecución de las acciones. Esto implica establecer mecanismos de comunicación con los gobernadores y gobernadoras de la Revolución, con los ministros que tienen problemas laborales con sus trabajadores, y por eso tenemos un programa de reuniones, comenzando con el mismo Nicolás Maduro, con Leonardo Cabello, con algunos ministros clave, como el de Educación, Educación Universitaria, el trabajo, obviamente, con Mariquistina, una serie de reuniones, y la gira nacional, donde vamos a visitar cada capital de estado, en cada capital de estado se va a fundar definitivamente la Confederación de la Central, y una reunión con las autoridades revolucionarias de cada estado. Muchas gracias. Muchas gracias.